Amor 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 Déjame ser siempre el deseo Que hace que vuelvas a casa Que aun mires mi cintura Y quieras ser tu quien la abraza Que en mi oido siempre duerman Todas tus palabras Y ser la mejor parte que hay de ti Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Amor Yo quiero hacer vida contigo Ser amante Ser amigos Y ser la historia favorita Que comparten los testigos Que conocen lo que somos Y lo que antes fuimos Y ser la mejor parte que hay de mi Y bien Y siempre Múm Y meinem Quiero ser tu compañera y solo quiero sumar a tu vida Ser la espuma blanca y en la arena que vive acercándose a tu orilla Y déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte Y déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte Porque yo he nacido pa' quererte Y déjame abrazarte para siempre Oh no Se puede intentar hacer canciones El hombre echó tanto por el arte Se puede intentar romper paredes Y luego hacer casas gigantes Y no llegué a aprenderte a amar aunque quisiera Yo no pude Rosé tus labios con mi boca y te entregué mi cuerpo Cansada me detengo y pienso Si esto es lo que merecemos Hoy ya me voy amor Y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería A amarte como tú lo hacías Y debo decir adiós Sé que pude quedarme más tiempo Pero algo me dijo que era tarde Y que aunque usara yo mi empeño El final ya era inevitable Y duele porque fuiste todo lo que deseé un día Pero si no hay amor Sé que el deseo ya no bastaría No Sufriendo por todo el recuerdo Viviendo de remordimiento Hoy ya me voy amor Y desearé que tengas un buen viaje Y desearé que no lloraré Porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Y hoy debo decir adiós No, 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 no Me duele que te dejo con la pena y el dolor Soñando que estés bien Y que des de tu vida lo mejor Como conmigo Hoy ya me voy amor Y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque sé que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Y hoy debo decir adiós No, 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 no Me está gustando la mujer Que poco a poco he podido rescatar Tenías razón cuando decías Aquel día que tenía que cambiar Tenía que cambiar de novio y compañero Tenía que empezar de cero Y arrancarte de raíz Debía saber que cuando más feliz me vieras Ibas a volver por mí Pues para ti el amor Nunca fue primero Siempre estuvo de tercero Tú y luego tú Y después yo Si es que pasaba por tu mente Pues para ti el amor Nunca fue primero Era como andar soltero Yo ando enamorada Y convencida de que ya no quiero verte Ya ni te preocupes como estoy Que te preocupe en la siguiente ¿Y qué esperabas de este perro callejero? Que le enseñaron de todo menos amar Yo la cagué porque dejé que hablar el miedo Y me callé lo que no se debe callar Y mientras crees que ando pensando en la siguiente Sigo llorándole al recuerdo Todavía Fui tan cobarde cuando te tuve aquí enfrente No detuve tu partida Pues para ti el amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Yo y luego yo Y después tú Si te acordabas de quererte Pues para ti el amor Siempre fue primero Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Vas enamorada Y convencida De que ya no quieres verme Y aunque ya no importe corazón Si no eres tú Ahora siguiente Pues para ti el amor Nunca fue primero Siempre estuvo de tercero Yo y luego tú Y después yo Si es que pasaba por tu mente Pues para ti el amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Vas enamorada Y convencida De que ya no quieres verme Ya ni te preocupes como estoy Que te preocupe la siguiente Que triste cuando se desploma todo Que injusta se nos vuelve ya la vida Que duro cuando no es lo que creías Cuando me diste una cara Y era otra la que había Triadas se me escuchan las palabras Es que a todos nos tocan algún día De amar nadie se libra Aunque así quiera Tampoco de romperse el corazón Como camino yo Como camino yo No sé si alguien hoy pueda igualarme Como he llorado yo No sé si en este día exista Alguien 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 Sin vida Alguien De hecho pedazos Alguien Alguien Que amor Qué vida la que vivo y que te marchas A todos le hablaré de tu partida Yo no quiero ni salir hasta la esquina Seguro no me arreglo en once días Espero que te vaya bien en todo Es que aún con esta gran herida Yo no tengo que guardarte un sentimiento De esos que traen pena y agonía Cómo camino yo No sé si alguien hoy pueda igualarme Cómo he llorado yo No sé si desde día exista alguien Alguien sin vida Alguien hecho pedazos Alguien, alguien que amó Cómo camino yo Yo no sé si alguien hoy pueda igualarme Cómo he llorado yo No sé si en este día exista alguien Alguien sin vida Alguien hecho pedazos Alguien, alguien que amó Cómo te amaba yo No sé si en este día exista alguien No sé si alguien hoy pueda igualarme Allí miré tu foto en la nevera De aquel viaje que hicimos en noviembre Sonrío al descubrir tus mil maneras Para quererme Hoy como cada tarde Te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y cómo no Si eras mi todo Y cómo no La noche buena se vuelve más fría Y en abril se caen todas las flores Y siento que me hablas cada día En mil canciones Hoy como cada tarde Te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con tu taza de café Reí porque me amaste con todo tu ser Creer que me amaste con tu taza de café Creer que hoy llamas en la tarde Para saludarme Confieso que me amaste con tu taza de café Confieso que me amaste con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me amaste con tu taza de café Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no Si eras mi todo Y como no Ella La que te enreda en sus pisadas Con su sonrisa en primavera Y sus ojos que la delataban Yo me acerqué y me pegué No sé por qué sentía a la vez Que su mirada me hablaba Lo que no me decía Ella esperó a que apaguen las luces Y yo quería encenderle la vida En esta boca te volvías tan loca Tu mirada de fuego me quitaba la ropa Me decías te quiero Ay no te vayas ahora No Si en esta boca te volvías tan loca Si achicabas tu miedo te olvidabas de cosas Que lo llenas de frenos No te vayas ahora Te di de la que enchula y no me sacas de tu mente Cuando somos tú y yo encontré la corriente Dice que no puedes ni decir lo que sientes Estoy pa' robarte delincuente Y lo malo es que te gusta No seas injusta Ojetos que delatan no me asustan Ojetos que delatan no me asustan Es a mí es la que busca Ojalá te meluca Ojalá te meluca Si yo sé Si yo sé que en esta boca te volvías tan loca Tu mirada de fuego me quemaba la ropa Me decías te quiero Ay no te vayas ahora No te vayas ahora Si en esta boca se volvías tan loca Si achicabas su miedo se olvidaba de cosas Que nos llenan de frenos Ay no te vayas ahora Yo no te espero pero déjate el cuento Te paso merodeando donde frecuento Yo sé que tú tienes un ego Pero yo te lo hago más bueno Yo no te espero pero déjate el cuento Te paso merodeando donde frecuento Yo sé que tú tienes un ego Pero conmigo va de nuevo Si en esta boca te volvías tan loca Tu mirada de fuego me quitaba la ropa Me decías te quiero Ay no te vayas ahora No te vayas ahora Si en esta boca te volvías tan loca Si achicabas tu miedo Te olvidaba de cosas Que nos llenan de frenos Ay no te vayas ahora Me fuiste acostumbrando A que el café en la mañana siempre supiera amargo A que los días de lluvia se nos hicieran largos Tú convertías en negro todo lo que era largo Me fuiste acostumbrando A discutir por la tontería A que los días de lluvia que no importaban No hay o sea que los días de lluvia que no importaban No hay otoño ni invierno No hay otoño ni invierno Primavera todo el año Saludos a los días de lluvia que no importaban Que los días de lluvia que no importaban No hay o sea que los días de lluvia que no importaban No hay o sea que los días de lluvia que no importaban Primavera todo el año Primavera todo el año Saludos a los vecinos Todas las puertas se abren Desde que tú te has ido Me ha ido de puta madre Que me va, me va, me va Desde que tú te has ido Que me va, me va, me va Desde que tú te has ido Quisiera volver a ser La misma de siempre Y quisiera pensar que no He cambiado en nada y es mentira Tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo Me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco Diciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Viste honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Y lograste lo que logran los cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande No pienso ni dedicarte a una rola de despecho Yo quise mejor echarle limón y sal a este pecho Y la herida Y la herida se borró como sabía 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 Y que no me dejó Tu amor fue de mentira y este amés Y al final ni te lo merecías Te lo heredezco Lograste lo que logran los pobres Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedo grande Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedo grande Ay, a ti te valió madre Si existe un criminal soy yo Y me acuso de romper la regla De no esperar en el sillón De caminar siendo mi dueña Si quiero andar hoy sin pijama No es porque nadie lo ha pedido Si en la calle o en la almohada Soy yo quien al final decido Tú podrías conquistarme solo si te dejo Y llegar a desnudarme si yo digo quiero Soy mía, mía No tengo dueño porque yo soy mía Mira que el mundo siempre me decía Que me faltaba alguien para completarme Y hoy les digo que soy mía, mía Y si alguien llega a iluminar mis días Que sepa que la luz ya aparecía Nadie vino a salvarme Solo a acompañarme Si no me acuerdo qué pasó Señalan con mil adjetivos Pues me entregaron el guión Y no saben que soy quien lo escribo Yo no nací pa' ser princesa Al menos en el cuento mío Prefiero hacerme la promesa Y hacer mi ruta en el camino Tú podrías conquistarme solo si te dejo Y llegar a desnudarme si yo digo quiero Soy mía, mía No tengo dueño porque yo soy mía Mira que el mundo siempre me decía Que me faltaba alguien para completarme Y hoy les digo que soy mía, mía Y si alguien llega a iluminar mis días Que sepa que la luz ya aparecía Nadie vino a salvarme Solo a acompañarme Llora guitarra, llora Si quieres conquistarme o quieres enamorarme Hoy déjeme contarle Que soy mía, mía No tengo dueño porque yo soy mía Mira que el mundo siempre me decía Que me faltaba alguien para completarme Y hoy les digo que soy mía, mía Y si alguien llega a iluminar mis días Que sepa que la luz ya aparecía Nadie vino a salvarme Solo a acompañarme Quiero caminar con la luz Apagada Sin sentir que debo fingir como estoy Quiero andar descalza por toda la casa Y llorar la pena allí en mi habitación Ignorar llamadas de los que me salvan No es que no me alivien todo este dolor El silencio es justo lo que a veces falta Quiero estar conmigo hoy Déjame quedarme sola Deja que la vida dé un portazo al pecho Y deja que se me hagañicos todo lo que yo Cuide por tanto tiempo Cuide por tanto tiempo Y déjame llorar la pena Y sentirme viva cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope si viví en el fondo Aunque sea un momento Aunque sea un momento Elegí la ropa sin pensar en nadie Esta camisa vieja que tanto estiró Y voy del sofá a la cama sin ducharme Hoy puse mis culpas a tomar el sol Dejé un cartelito puesto en la ventana Le puse cerrado por reconstrucción Y aunque sé que todo cambiara mañana Quiero estar conmigo hoy Déjame quedarme sola Deja que la vida dé un portazo al pecho Deja que se me hagañicos todo lo que yo Cuide por tanto tiempo Déjame llorar la pena Y sentirme viva cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope si viví en el fondo Aunque sea un momento Aunque sea un momento Hoy quiero tener la lágrima encendida Dejar que la herida pase por mi vida Deja de cuidarme para de limpiarme Déjame caer que hoy quiero perder Déjame quedarme sola Deja que la vida dé un portazo al pecho Y deja que se me hagañicos Todo lo que yo cuide por tanto tiempo Déjame llorar la pena Y sentirme viva cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope si viví en el fondo Aunque sea un momento Aunque sea un momento Aunque sea un momento Déjame llorar la pena Déjame sentirme viva cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope si viví en el fondo Solo gozaré del tope si viví en el fondo Solo gozaré del tope si viví en el fondo Solo gozaré del tope si viví en el fondo Solo gozaré del tope si viví en el fondo Gracias por ver el video. 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 Gracias.